Te voy a hacer unos calzones De los que usa el ranchero De los que empiezo de lana De los que emino de tu erró Hagá tu, 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 un tabarable muy café Hagá tu, 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 un tabarable muy café Tabla pom, tabla pa, un tabarable muy café Tabla pom, tabla pa, un tabarable muy café Ay, 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 ay Cielito lindo No cantas, no llores, la vida es así Aprovecha el cielito lindo Comí, 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 arroz con bacalao Oh, 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 what a kiss Dame un besito, mi amor Oh, oh, what a kiss Bebes loco a mi corazón Oh, oh, what a kiss Dame un besito, mi amor Oh, oh, what a kiss Es el título de mi canción Baila, canta, baila sin parar Baila, canta, viva el traía Fuliculi, fulicula, fuliculi, fulicuno Baila, canta, baila sin parar Jingle bell, jingle bell Baila, canta la campana Por aquí, por allá Vamos a buar Hey, Jingle Bell, Jingle Bell, canta la campana, por aquí, por allá, vamos a bailar. Ay, 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 María, María de Bahía, daña a las hombres de Bahía, y todas las muchachas que viven en Bahía, son vislosas por María. Por eso soy este refrán, ¡Que viva España! La gente canta con ardor, ¡Que viva España! La pira tiene otro sabor, ¡Que viva España! Y siempre la recordarán, ¡España por favor! El comba, 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 combachero. El comba, comba, combachero. En España es Sisi, en Francia es Mili, Orana es Yaya, y en Rusia es Dada. La felicidad, me la dio tu amor. La felicidad, me la dio tu amor. La felicidad, hoy me amo a cantor. 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 Una paloma blanca, una paloma blanca, es un mensajero de paz. Una paloma blanca, canta por un día más, cantar por la paz y la libertad. La felicidad, hoy me amo a cantor. La felicidad, hoy me amo a cantor. Yo me pido un poco, su amor es, aprovechando ti Olé, 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 olé Olé, 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 olé La racia, la racia, ya no pide caminar ¿Por qué no llegue? ¿Por qué le falta? Marihuana que es un mar Jambalai, jambalai en la pueblo Con la noche empieza la pueblo Jambalai, jambalai en la casa Con la noche empieza la mamma My body is over the ocean My body is over the sea My body is over the ocean Oh, bring back my body to me Bring back, oh, bring back my body to me To me Bring back, oh, bring back my body to me Tu manana, tu manana Tu manana, bastante para mí Tu manana, tu manana Tu manana, bastante para mí Jambalai, 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 jambalai Tu manana, bastante para mí Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Olé, 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 va el María Olé, 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 el Cuma, Cuma, Cera Olé, 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 la Cucanacha Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Guantanamera Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Vambala, vambala, vambala Olé, 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 olé La felicidad, olé Olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé